esta es la última adquisición de los contratistas ilianas traído de venezuela directamente de méxico directamente ahí lo ven señores miren qué clase patio está poniendo que engancha con este es el segundo frente segunda losa hundida en la mañana de hoy con el apoyo de víctor víctor pérez se presentó a las nueve de la mañana hoy aquí y junto conmigo hicimos un trabajo súper rápido súper eficiente y bueno ya tenemos dos losas y también allá tenemos al fondo los sacos de cemento disponibles y necesarios para fundir la tercera losa que está aquí víctor dice que el lunes potencialmente puede volverme a prestar un servicio express de eso y bueno un par de horas yo creo que quedará listo lo demás hoy toda la fiesta verdad lo demás la fiesta